hola cómo están bienvenidos ya saben que en esta casa en la época de navidad ponemos un poquito de decoración y esta es el área donde se cose el pan las galletas yo no soy muy buena pero marisa le da muy buen uso a esta área y entonces pues la vamos a decorar estas son todas las cositas que vamos a estar usando ya saben que el árbol pues lo pusimos con el duendecito y vamos a continuar en esta área colocando también estos mismos esta misma decoración están a la mano y y y y estas tazas medidoras están tan bonitas preciosas miren las encontré en hobby lobby ahí las compré y estas cucharitas no venían en el mismo juego pero son iguales sus tazas medidoras y las cucharitas también ah 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 y les voy a mostrar también el área de café, aquí el único que toma café es el señor Gómez, pero miren su cafetera está a él le encanta, yo iba a poner una del color de mi estufa pero a esa le encanta, ya pues le queda rojo, y por aquí seguimos con los elfos, algo bien sencillo elf y aquí para las galletitas bien simple bien sencillo, pero que la casita se vea con ese espíritu navideño y aquí es donde tenemos que hacer la cosa de este y aquí es donde tenemos que hacer la cosa de este y aquí es donde tenemos que hacer la cosa de este y aquí es donde tenemos que hacer la cosa de este y aquí es donde tenemos que hacer la cosa de este y aquí es donde tenemos que hacer y aquí es donde tenemos que hacer y aquí es donde tenemos que hacer la cosa de este y aquí es donde tenemos que hacer la cosa de este y aquí es donde tenemos que hacer